Muy buenas a todos, bienvenidos a la posguerra, la posguerra contra Etiopía, Persia y Siria, y bueno, algún vasallo de Persia, etc. Vamos a estar bastante tranquilitos ahora, vamos a recuperarnos económicamente, estamos bien, pero soldadesca pues no, no tenemos. Vamos, transportes recuperándolos, ya tenemos 20, faltan otros 20 más, si no recuerdo mal, y Austria me requiere. Seguimos aliados, aunque nos llevamos mal, algo bastante fascinante, y guerra contra Suiza, guerra que perderán. Vamos a aceptar esto. No sé por qué Austria me puso de rival. No tendría que haberme puesto de rival, se va a arrepentir con el tiempo. Vamos a seguir haciendo nuestras reclamaciones en todas estas zonas importantes, estos del imperio, malditos suecos, o suizos, mejor dicho. Y tú, Mantua, tengo que quitar del imperio. Pero estamos en guerra. Obviamente no me voy a meter en jaleos en esta guerra, pasando de todo, pasando de todo. Y tú, señor, deja de proteger a Alepo. Creo que lo más importante es que protejas... Bueno, mira, proteger a Alepo está bien. Necesito otros 20 y pico protegiendo, o mejor dicho 40, protegiendo Constantinopla. Estaría bastante bien. Y más de uno me comentó que tengo que... Ustia, tengo que poner aquí edificios de fuerte para defender el territorio. Y la verdad es que es buena idea y tengo que hacerlo. Tengo que llevar una tropa para allá. Necesito soldadesca. Pero sí tengo que hacer eso porque, obviamente, sale a cuenta. Bajar lo del disturbio aquí la verdad es que sería buena idea. Pero aún no. Aún no, igual nunca. Y esto está aguantando bastante, así que vamos a dejarlos ahí. Vamos a esperar que se termine la flota. No, vamos a enviar ya las tropas a Venecia. Un par de viajes tendrán que hacer, pero bueno. Ah, rendimiento comercial no... Estaría bien, pero no. No tengo tanto dinero como me gustaría, realmente. ¿Quedó alguna tropa? No, bien. Necesitamos que estos núcleos se hagan rápido. Vamos a empezar alguna construcción sencilla. Que no tenga peligro. Todos estos territorios, estos tres los puedo defender. Venecia, obviamente. Y estos son importantes. Aunque, obviamente, los europeos de aquí son los que más me importan. Porque son los enemigos fuertes. Estos que da costa con... Con Austria, pues también me preocupan. Pero estos mejor no, porque igual no los puedo defender. No voy a arriesgarme. Ir a por estos 30.000. Yo creo que podemos con 30.000. Son de los malos. No son de los que podrían preocuparme, seriamente. Son campesinos. Y a estos no los puedo atacar con esta bandera negra. Así que... Ni siquiera me va a molestar. Vamos a llevar las tropas a Venecia. Por si acaso. Porque los suizos... Tienen un ejército descomunal. Las cosas como son. Así que me voy a estar un poquito alejado de ellos. Es que tienen muchísimas tropas. Es una pasada con los suecos, eh. Quedáis pálidos todos. Y bueno, vamos a aprovechar para recuperar un poco de soldadesca. Que tampoco está mal la idea. Más edificios. Son carillos. No sé si dará tiempo a construir esto. Hombre, en teoría están pasando de mí. Si siguen pasando de mí, los pongo. Pero no, no van a pasar de mí más. De hecho, estoy por quitar estos. Porque no creo que los vaya a poder proteger. Pero bueno, tampoco es un gasto así. Si cuela, cuela. Y si no, pues tampoco es para tanto. Si tuvieras España de aliada. Maldito idiota austríaco. Eres un austro idiota, tío. Vamos a hacer reclamaciones. 52.000 ahí de risas. Vamos, claro que sí. España, ayuda. Vamos a perder esta guerra, probablemente. Más que probablemente. Mucho más que probablemente, de hecho. Porque estos están aquí. Estamos dispersos. Nosotros estamos dispersos y ellos están concentrados. Y eso suele ganar la guerra. A no ser que sean muy idiotas. Claro está. Por cierto, mamelucos. Van a perder una guerra contra el Imperio Otomano. A ver en qué términos. Hay dos términos. El preocupante y el que no me preocupa. Preocupante que cojan territorios aquí. Que no me preocupa que cojan territorios aquí. Muy sencillo. A ver si cumplen. No voy a aumentar la autonomía. Creo que podemos aguantar perfectamente tal y como estamos. Así que, muy relajadamente. Vamos a seguir con los núcleos. Luego convertimos a la población. Y ya está. Georgia, ¿qué tal lo llevas? Vamos a mejorar relaciones con nuestros vasallos. Poof. Madre mía. Empecemos. Gaza. Primera. Bien. Núcleos haciéndose. No sé para qué me meto en esta guerra. Cori... Coricia. Sexta. Sí, ¿no? Sí. Sí. Obviamente pasando. Aunque podría reclutar un ejército nuevo aquí, la verdad. Y empezar a hacerles frente. Dejemos que gasten tropas ahora mismo. Este... Esta flota va a tener que seguir aquí. De hecho, debería juntar a mi flota enterita. Para no... Correr ningún riesgo. Y vamos a hacer justamente eso. Porque Gran Bretaña tiene que tener una flota bastante considerable también. Bien. 225 navíos. Esto es una flota, de verdad. Vamos a dejarla protegiendo... Venecia. Y así seguimos... Ganando bastante dinero por el... Poder comercial que añade la flota. Pero... Estamos seguros de que si nos atacan, pues vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Un momento. Tiene 15. Solo 15. Que raro. Grecia tiene muy poco deseo de libertad. Supongo que es que tenemos... Mejor tecnología diplomática del señor, más 20%. Eso está al revés. ¿O qué? No lo entiendo bien. No, no lo entiendo muy bien. Bien. Núcleos creados. Importantísimo. Vamos a convertir a la población. Y... Vamos a reclutar un ejército nuevo. En Ragusa. Es que 12,8... No se va a pagar a sí mismo. Y no me sale rentable. Vamos a seguir esperando. Esto lo bueno es que voy a poder construir muchos edificios. Cosa que me interesa. Voy a dejar de mantener tanto al ejército. Que no me sale rentable ahora mismo. Y menos cuando tenga el nuevo ejército. Y vamos a aumentar prestigio. Vamos a construir algún... Edificio extra. Escuela de guerra. Me gusta. Ahí estás. Ya la puedo construir. Sin ninguna duda la construyo. Estos territorios podría protegerlos de los otomanos. Pero... Las guerras con los otomanos no son... No van a ser así tanto de asedio. Cosa que sí que fueron. Sí que lo parecían. Esas guerras de asedio. Pero son más bien guerras de avance. Son guerras de ganar batallas. No tanto de mantener posición. Como va a ser por esta zona de... De Europa. Así que no me preocupa tanto. No me preocupa tanto. Esta guerra supongo que terminará en breves. ¡Uy! Mira quién ha llegado por aquí. Un momento. Pero no es un problema serio. Flota. Necesito que estés aquí ya. No puedo proteger comercio. Tengo que dejar aquí la flota. Me pueden invadir. Y no es gracioso. Por lo menos hasta que lleguen los amigos. Vamos a mantener al ejército de nuevo. Y es que probablemente nos metamos en un jaleo en breves. Flores ha aceptado la paz con sus anteriores enemigos de Suiza. Vale. Tenemos un aliado menos en esta guerra. Quiero farmear... Prestigio o no. O sea. Enviar tropas o no. Esa es la buena pregunta. Hola. ¿Qué me he gastado yo el dinero? No les puedo atacar. Voy a cerciorarme porque llevan ahí y ni se sabe. Pero en principio no les puedo atacar. Uno de julio. Mmm... Uh. Casus Belli contra los otomanos. Tomar gaza. Blablabla. De lujo. Nah. Es muy arriesgado. No va a ir a por ellos. Vamos a seguir en Venecia. No tiene sentido. Vamos a acabar con este asedio. Eso sí tiene sentido. Y vamos a llevar a estos. Y tú ya puedes proteger comercio. Vamos a construir. Por aquí. Ya los podemos proteger. Así que sin ninguna duda. Y... Ya está. Estamos... Hostia. Estamos en negativo, colega. Vamos a mantenernos a la flota durante un tiempo. Por lo menos hasta que se estabilice. Tiene un ejército extra. Pues... Cuesta un dinero, ¿no? Es obvio. ¡Oh! ¿Qué he visto ahí? ¡Madre! ¡Madre! Tenemos un rey bastante decente. Y un heredero también bastante decente. Estoy contento. Estoy contento. Nos espera un buen futuro, chavales. Un buen futuro con Venecia. Me gusta. Vamos a dejar este refuerzo en Venecia. Por el momento. ¿Y qué tenemos por aquí? Conquistar Ferrara. Introducir Venecia a las Islas de las Especias. ¡Mmm! Esto estaría bien. Protegente contra los otomanos. Lo veo muy difícil porque tiene 96.000 y yo no. Ferrara lo veo bien. Tardo o temprano tendrá que caer, le digo yo. Así que... Así que... Oye. Más 18. Ya podemos poner esto. Bien. Vamos a... Acumular un poquito de riqueza. Bueno, parece que los otomanos pidieron una paz bastante estándar. No... No sé. No fueron muy avariciosos. Y vamos a coger un nuevo líder. Porque en cuanto terminemos el rollo militar no sé qué... ¿Cómo se llame? ¿Qué estamos construyendo en Venecia? ¿Cómo te llamas? Escuela de guerra. Cuando terminemos la escuela de guerra vamos a tener... Vamos a poder reclutar un... Un extra. Un general extra. Y bueno, pues nos lo vamos a poder permitir. Y la verdad es que nos va a venir cojonudo. Con lo cual, pues... No hay ninguna duda. General extra for the queen. Vamos a poner aquí un general ahora. Es este. No vamos a mover las tropas aún. Ahora sí. No, estás bien ahí. Pensé que le iban a atacar con todo. Y entonces iba a meter toda la leña en el fuego. Pero no. No, no, no. Se echaron para atrás. Hicieron bien. ¿Qué consta? Hicieron bien echarse para atrás porque tenían las de perder. Vamos a construir aquí un fuerte también. Fuerte en nivel 4. Son muy caros. Y ahora mismo casi mejor que no. Cultura límite aceptada. Más 50%. O sea, menos 50%. ¡Pam! Un momento. Un momento. Quieto, fiebre. Quieto, quieto. Bueno, menos 5% no es grave. Así que sí, vamos a darle. Mejorar relaciones. Tolerancia a paganos. Y costes de la idea. Importantísimo. Gran Bretaña no sé cuántas soldades que tendrá, pero no debe andar muy floja de soldades. Vale, mira que tenemos por aquí. Tendrán líder. No, ni siquiera tienen líder. Son de transporte además. Vamos a ir a Gibraltar primero. Vale, me lo puedo permitir. Vamos a dividirlos. Vamos a asegurarnos de que los cazamos bien. 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 Cazados. Y hundidos. Y cogemos un barco de transporte extra. Chachi. Estas son aguas de Venecia, Tete. Tienes que pedir permiso. Colinas, colinas. Hay que protegerse en Trento. No voy a atacar en Lienz. Porque obviamente no es buena idea. Vamos a dejar a este líder aquí y este aquí. Quizá le tiente a atacarme. Aunque probablemente siga sediando. Y sufriendo desgaste, por cierto. Cosa que no se viene bien. Crimea. Te voy a declarar la guerra. No sé cómo lo ves. ¿Sin casos, Beli? Pues... No. No, no realmente. No es buena idea. Sin casos, Beli. ¡Reclamaciones! Hora de reclamar. Vamos a reclamar... Jerusalén por los loles. Me gustaría tener Jerusalén. Yo qué queréis que os diga. Pero me gustaría. Por aquí no puedo hacer reclamaciones. Obviamente no tengo territorio. Un matrimonio real. Nos llevamos bastante bien con Kiev. Kiev, que por cierto es muy grande. Aliado con Brandenburgo y con Rusia. Puede ser un aliado bueno. Kiev, Kiev, Kiev. Además está en el borde con los... Otomanos. Sí, vamos a liarnos. Creo que me voy a pasar de relaciones diplomáticas. Pero... Por un buen motivo. Y Austria. Vamos a seguir haciendo reclamaciones. Que después de esta guerra... Austria supongo que va a quedar un poquito tocada. Vamos a pedir... Slabonia, Zagreb... Quiero Tirol. Y acabaré pidiendo Tirol. Así que vamos a pedir estas tres en la guerra. Lied no tenemos... Ahí está. Vamos a poner reclamación en Lied. Estas tres... Estos tres territorios son importantísimos para mí. Y... Suiza. Vamos a pedir... No, porque ya estamos en guerra. No puedo hacer nada. Establecer reclamación en Nápoles no es buena idea. Por el momento. Pero en Toscana sí. ¿Por qué? Porque Toscana es aliada de Austria. Si me meto en guerra en una, estoy en guerra con otra. Modena. Portugal, Nápoles y Venecia. Nápoles, Nápoles. Nos vamos a liar con Nápoles. No, mira. Pues solo excedería por uno. No estaría tan mal la idea. Una alianza con Nápoles. Kiev veo que tiene fuerza. Tiene 25.000 y es aliado de Rusia. Nada importante para protegernos de los ordomanos. Y ahora Nápoles. Simplemente por tenerlos por ahí. El tema es, ¿vale la pena perder uno de poder diplomático? ¿Vale la pena de verdad? ¿Vale la pena de verdad? No creo por el momento. Estamos un poco atrás. Más de lo que yo quisiera, sin ninguna duda. Montar por tejer comercio. Damos ese dinero extra. Venga, termina estos dos asedios. A ver qué podemos hacer. Esto es un juego de ajedrez. De ajedrez al principio. Íbamos a perder la guerra. Y os lo comenté. Por una razón muy simple. Porque nuestras tropas estaban dispersas. Pero ahora todos estamos muy juntitos. Enemigos y amigos. Y entonces ahora está muy igualado. Porque en sí tropas está igualado. Para desigualar lo que puedo hacer. Enviar estos 28.000. Problema. Dejaríamos sin guardias esta zona. ¿Vale la pena? No sé. Quizá. Vamos a probar. Por cierto, sin ahí. ¿Por qué tan mal rollo? Porque te están convirtiendo. Ok. Bueno. Pues nada. Aquí el juego de la guerra. Muy interesante está esto. A ver qué hacen los austríacos. Están aprovechando que esto se está aquí tardando. Para sacar a Treveris de la guerra. Supongo. Lo cual es un movimiento bastante respetable. Pero no. No pueden sacarlo de la guerra. Por lo menos. Bueno, espera. Esto igual solo me lo pone a mí. Sí. Esto me lo pone a mí. A Austria sí que lo voy a poder sacar de la guerra. Ahora. Es tenso. Es tenso. Es tenso. Bastante tenso este momento. Vamos a enviar los otros soldados. Las otras tropas. Y probablemente me haga otro ejército extra. Por cierto. No os lo he comentado. Pero. Tengo en mente crear otro ejército más. Lo cual no creo que fuera mala idea. Vamos a enviar estas tropas a Friuli. Vamos a asegurar una fortaleza veneciana. Potente. Obviamente voy a quitar estos asedios. Envían la leña. Y yo voy a enviar al fuego. Comienza la batalla, amigos. Esta batalla es importantísima. Y no sé si llegaremos. Ese es el problema. No vamos a llegar al prestigio. Sí. Llegamos. Llegamos al prestigio. Vamos. Bien. Esta batalla ha decidido prácticamente la guerra. Y os lo digo en serio. Esto decide la guerra. Vaya jodidos generales tiene el personal. ¿Vale? Yo ahí os lo dejo. Vaya puñeteros generales más chetos. Me voy a ir a capturar estos dos territorios. Que tengo reclamación. Yo no soy tonto. Y bueno. Si cuela. Y Austria me da territorio. Pues chachi. Y si no. Que se alargue la guerra. Y que me dé tiempo a conquistar territorios. Para pedir una paz separada. Porque obviamente. La afinidad con Austria. Pues ahora mismo. Como que me la pela un poquito. Hablando claro. Ya que vamos a tener guerra. Tarde o temprano. Supongo que lo sabéis. Es bastante obvio. No voy a hacer asedio en alfombra. Porque. Simplemente voy a morir. Si hago eso. Así que vamos a hacer asedios normales. Vamos a ir a Piamonte. No hay. Cerca de los austríacos. Estos protegiendo comercio. Muy bien. Ahora de. Dejar que. El tiempo pase. Sin problemas. Quiero todo esto ya tío. Lo quiero ya. Mirad España. Que espabilada está tío. Gran Bretaña. Dios. Holanda. Joder. Están todos muy espabilados tío. Menos yo. Es que Venencia tiene un problema. Para ir a esas zonas de. De. De África. Tiene un problema que es. La tardanza. Y es que tardas bastante. Pero bueno. Para llegar. Hacia las zonas estas. Pues está bastante bien. Para llegar a las Indias. Occidental. No. Orientales. Perdón. Está bastante bastante bien. Las Indias occidentales. Obviamente es América. Yepa. Se me da las manos. Así convertimos todo esto ya. Y. Tenemos. Un problemilla. Que se va a resolver bastante bien. Gracias al austríaco. Muy bien. No voy a enviar refuerzos. Están ahí para ayudar. Perfecto. Muy buena batalla. Muchas gracias Austria. Y gasta tiempo. Para una vez. Que lo pido. Ahora sí que vamos a hacer. Un asedio en alfombra. Porque ahora ya tenemos toda la fuerza. Y no quiero que recluten tropas. Ah hostia. Que se encargue de esas. Fuerzas enemigas. Yo me encargo de los asedios. Y a ver si me llevo algún pedacito de tierra. Mira tú tío. Que todo el mundo tiene generales guapos. Menos aquí un servidor tío. ¿Os lo podéis creer? Bueno. Grecia porque no tiene general. Pero si sacara general. El general de Grecia sería increíble. Seguro. Bueno. Podemos hacer reclamaciones. Vamos a hacer reclamaciones. Me encantan las reclamaciones. Tengo que hacer reclamaciones. O sea. Obviamente. Es un error bastante. Basto. Que llevo cometiendo desde hace ya mucho tiempo. Y sigo sin corregir. Y no es porque juegue mal. Es porque simplemente soy despistado. No sé. Es raro. Es raro. Soy así. O sea. Es como que me da igual. Yo solo giro guerra y ya está. Y obviamente pues tengo que corregirlo. También tiene que ver con que no es que juegue muy frecuentemente a este juego. De una manera seguida. Constante. Y oye. Pues las buenas costumbres se pierden. Es lo que hay. Bien. Han conseguido lo que os comenté en un principio. Que era sacar a Treveris de la guerra. Buen movimiento por parte de Austrian Company. Y esta guerra se está convirtiendo en una guerra bastante interesante. Una de las guerras más chulas que hemos tenido desde hace ya bastante tiempo. Sobre todo por el vaivén de quién va a ganar y quién no va a ganar. Dime que lo tengo yo. Mierda. Lo tiene Austria el asedio ese. Cago en... Vamos a ir cazando asedios. Es importante cazar asedios. Y más reclamaciones. Mamelucos. Te ha tocado. Lo siento. Te ha tocado. El Cairo. Tiene que caer. Estoy por hacer los mamelucos. Vasallos. Pero me gustaría tener un vasallo de mi religión. Por lo menos. Si no es occidentalizado me da igual. Pero de mi religión por lo menos. Algo que no vamos a tener en esta zona. Con lo cual voy a tener que conquistarlo yo. Mamelucos. Solo quiero Cairo. De todas maneras. Y... Se termina la guerra. Vamos a pedir esto. No me van a dar nada. Seguramente acabaron la guerra. Porque yo estaba conquistando demasiado territorio. Y... Tenían en mente que la podía liar. Y la verdad es que... Con razón. Porque es lo que tenía en mente. Y bueno. Pues ahora... Vamos a dejar las tropas por aquí. Porque... La guerra... Con Venecia. O sea con Venecia. Con... Austria. No es una mentira. O sea yo... Esa guerra la palpo en el aire. Es una guerra que la palpo. La veo. Está ahí. Está ahí. Estamos en guerra fría ahora mismo. Y bueno gente. Es hora de acabar este capítulo. Espero que os haya gustado. Y si es así. Dadle un buen like. Como siempre. Y nos vemos en el siguiente. En el siguiente. ¿Sabe Dios qué nos espera? Guerras, paz, comercio. Sabe Dios. Pero estoy seguro que será... Será... Un buen episodio. Tiene toda la pinta. Porque me da a mí que Austria... Va a hacer algo. Austria va a hacer algo. No sé por qué. Pero va a hacer algo. Un momento. Ah vale. Nada sorprendente. Pues nada. Hasta aquí por hoy. Como iba diciendo. Y nos vemos. Un saludo.